¡Es un honor estar con Obrador! Es un honor formar parte de esta campaña, pero es un honor bien grande haber hecho un acto como este. Este acto no costó ni un peso. Aquí no hay dinero, aquí hay voluntad ciudadana. ¡Vamos por mis juegos! 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 ¡Vamos por todos! En este momento de base, este acto fue construido piedra a piedra y de tabaco. Muchos de ustedes no lo podrán ver, pero tenemos el zócalo lleno, maldita sea.